El juez VI Distrito Penal de Audiencia de Managua, Rolando Sanarrusia, dictó prisión preventiva contra el ciudadano Francisco Ramón Flores Donaire, tras ser acusado formalmente por la muerte del médico Jorge Ernesto Herrera Chávez, de 28 años, en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido el pasado 16 de junio en el kilómetro 7 de la carretera a Masaya. De acuerdo a medios oficialistas, la Fiscalía acusó a este de provocar el accidente cuando manejaba su camioneta en estado de ebriedad y a exceso de velocidad. Lo acusan precisamente de homicidio imprudente, exposición y abandono de persona. Al momento del accidente, Flores Donaire portaba un arma. En un video que circuló en redes sociales, se observa a este reclamar a las autoridades policiales que se la regresaran. El juez Sanarrusia programó la audiencia inicial del caso para el próximo 27 de junio. Marcos Medina, Noticias 12.